En POC, 115 Hay una noticia hoy que dice que un motochorro se ofrece en Facebook para que quedes como valiente con tu pareja Viste que después de que los motochorros son todos chorros No, son chorros porque no se les ocurrió otra cosa Un hombre publicó un aviso en un grupo de red social En donde ofrece una tarifa que varía dependiendo de la situación de peligro En las redes sociales suelen compartir sin solitos anuncios En este caso dijo, finjo situación peligro para hacerte quedar como un héroe Que no te tachen de cobarde, posteó el sujeto que no ha sido identificado Cuando lo identifiquen lo ponen preso Te aparezco en moto, te aparezco en moto vestido de turro Finjo que te asalto o te robo para que quedes como un héroe delante de tu familia, novia o mujer El servicio cuesta 5.000 pesos Y cada golpe en la cara que me des cuesta otros 500 pesos Y si querés pincharme la moto eso cuesta otros 2.000 pesos No te pierdas la chance de quedar como héroe Y dale una lección al mundo de que todos podemos defendernos Yo no sé qué hacer con esto Porque la verdad es como, es una locura Yo tengo que hablar con alguien que sepa del tema Lo voy a llamar a Boldo Bueno, me tengo el teléfono acá al lado Me gustaría el negro de discar, prefiero siempre El negro de discar es más lindo Hello, moto Pino Leo Iboldo, estilista TR y productora TR, Guachiboldo Troop Buenas tardes ¿Qué es Guachiboldo Troop? Perdóname, linda, ¿cómo estás, Rony? Hola, señora, tenemos una productora ahora ¿Pero una productora de qué? ¿Ustedes? Ya le va a contar a Boldo Me imagino que llamara para hablar con él No, quiero hablar con vos, pelotuda ¿Qué te pasa? Obvio que quiero hablar con vos Quiero hablar con Boldo ¿Está Boldo? Pero están a fullo, hay mucha gente, ¿o no? A ver, espere, espere Quédame, tratame bien, pendeja Espere, espere, espere ¡Loro! 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 La argo yuda, esa de la radio Siempre en hora pico, ¿eh? ¡Loro! Olora, 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 en hora pico Te escuché, te escuché, te escuché No hables así, eres mi amiga la nena, a ver, nazi Argo yuda me dijo la pelotuda ¡Hola, Boldo! Debo haber entendido mal Pero puede ser que la Romy me haya dicho argo yuda Sí, me parece que sí Te mandaría un cliente Ah, bueno, ¿qué querés que te mande a la radio expósito acá, nena? Amarle y lo puedo mandar ¿Dónde tra... no, no me lo mandes, amarle Son muy exigentes, negras No tengo ni paredes, prácticamente Ah, pero ¿qué sacaron todo? Es que pintan... Romy pintó todo de negro, ¿viste? Cierto, me habías dicho que te las rompieron Sí, yo no puedo recibir gente de la capital acá Tengo que pintar todo de vuelta, ¿me entiendes? Aguardame un segundito que tengo... Haceme un 05 Verde Chicago que tengo un casco, Romy ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es tener un casco? Hola ¿Qué es lo que tenés? ¿Me escuchás? Sí, no entiendo qué tenés Sí, no, está bien Pero escúchame, estoy... No me escuchás vos a mí, vos... No, porque se me interrumpe Pero después te cuento Bueno, no importa Porque estoy colgado de la línea de teléfono No tengo línea de teléfono ¿Te pasa algo? Sí, se me meten mensajes de otro lado Entendés todo el tiempo y no entiendo nada Me parece que nadie entiende nada de lo que está pasando Sí, escúchame Guachiboldo Trupp Puse una productora ¿Y? Y les consigo laburo para que dejen de chorearme, ¿entendés? Ah, pará Este motochorro te mandó un mensaje en las redes Diciendo que 5 lucas para que le... Para pincharte la bicicleta de la moto de 2 lucas más Y le das un sopapo 500 pesos Sí, ese pibe es mío Ese pibe trabaja con nosotros No será alguno que se coge la Romi, ¿no? No, no, no sé si exactamente ese O se lo cepilla capaz que... Sí, se pilla todo, la Romi acá Pero si vos te metés en la página que es Arroba, achafa, guachiboldo, ok Ahí podés ver el catálogo, negra ¿Cómo es? Arroba Arroba, achafa, guachiboldo, ok ¿Y vos? ¿Tenés distintos pibes? Bueno, escuchá, ahí tenés mochotorros para salideras Sí Para quedar bien con la novia, con los suegros, con los amigos También simulamos el hurto Hurto con arrepentimiento Enfrentamiento en riña Patota se valuma a novia Cliente se pelea con cuatro ganas Pará, pará, que lo estás haciendo muy rápido No sé qué te pasa hoy, Boldo ¿Tomaste frula? Bueno, porque lo tengo todo el día Pero pará, ¿Tomaste frula? No, vos sabés que yo no tomo hace mucho tiempo Bueno, pero entonces decime ¿Por qué no me los anunciás de a poquito? Bueno ¿Vos estás cortando el pelo ahora? Yo estoy cortando mientras hablo con vos Y estoy haciendo una tintura Tintura, mitad cabeza corte Ah, ¿por qué se hacen dos cabezas en una ahora? Y porque, ¿sabés qué? Ellos no se deciden nunca lo que quieren Lo quieren corto Cuando lo tienen largo, lo quieren largo Cuando lo tienen corto, lo viste Le tienen las pelotas llenas Entonces le hago en una sola cabeza cuatro cortes ¿Entendés? Es como cuando tomás una picadita Que probás un tapeo Esto es lo mismo Tapeo de cabeza hago Escuchame una cosa ¿Los tiros van mejor? ¿Los, cómo? ¿Los tiros? Sí, van mucho mejor Pero escuchá todo lo que tenemos en el catálogo Dale, catálogo de guachiturro Sí Montochorro para salidera Para quedar bien con la novia, con los suegros, con los amigos Sí Quedás como un héroe Simularmos hurto Hurto con arrepentimiento del chorro Que se arrepiente y llora Algunos lloran Ah, está bueno, ese me gusta Sí, enfrentamiento en riña, patota ¿Qué es enfrentamiento en riña? Tiene patota Se le va al humo a tu novia Cliente se pelea con cuatro y gana Tipo Ova Sabatini ¿Me entendés? Ah, como si fueras un cinturón negro, ponele Exactamente Bruce Lee Van Damme Ponele Otra, tenemos manoseo en bondi Muy pedido Qué asco, no, pero eso no me gusta Bueno, pero es muy pedido para contactarse con una pasajera que venís Que venís viendo desde hace varios viajes, ¿me entendés? No entiendo, pero que vos la manoseás No, no, el manoseador es nuestro Ah La pasajera no Ah, y entonces el flaco le dice, lo surte al otro, lo baja, le hace pasar vergüenza social Claro, viene el pasajero que le gusta a la pibita, entonces agarra, lo va Entendí Le da para que tenga Esto le gusta mucho la ROMI, practica eso, porque ensayamos nosotros todos Claro ¿Ustedes se llevan algo de tu saguita? Por supuesto El 20% le sacamos Son muchísimas El 20%, tiroteo en microcentro, estamos terminando armando Pero vos sabés que tiroteo en microcentro te puede matar de un balazo en la palga No, bueno, pero son todos nuestros, son todos estas, negras Arreglamos con Patricia que son todos estas Ah, pero Patricia está metida también Sí, 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 porque a este nivel, tiroteo en microcentro tenés que arreglar con ellos Eso es la locura Ahí hay que arreglar con muchos, viste Claro, ¿y cómo hacés vos para llegar? Porque provincia, no tenés que hablar con Mario No, tengo que hablar con Vidal, pero Vidal no quiere, no quiere teatros Está cerrando todo No quiere teatro Dice que no quiere teatro, que no quiere actuación Espérame un segundito, por favor Dale, dale, papi Loro, escuchame, Autito Me diste una muy difícil, guacho, escuchame un toque Entra de iglesia Escluso la donación Levanto de fierro dos monaguillos, guacho, rico, rico Sí, rico Y me quedo de campana, gato, ¿qué querés que te haga? Autorón, Tolón, me está pelotudiando, Loro Me querés burlar Y no te hago de campana, ¿qué querés que te haga de timbre, rin rin? Cara de Jairo No, pero campana me refiero a la cara de Jairo, me dice ¿Qué es cara de Jairo? Pero ¿por qué? Tranquilo, muchacho, ¿por qué cara de Jairo? Me dije que ¿qué? ¿por qué Jairo el que canta? Ay, Loro, cara de Jairo quiere decir cara de no tener un piso, cara de ratón, vuelvo, no agarrás tú Ah, cara de ratón, me dijo que no, mira, mira qué va Pero perdóname, si el flaco vos lo mandaste, tírate abajo Para, 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 porque te hizo el ensayo, negra Acción, acción Sotanero, agita los carros Dame un poquito más de ganas Dame la pasta y los dedos sotanitas si no te aplico Malísimas, ya malísimas No, pero no, los dedos no, los dos sotanitas Corten, 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 para, para, para No, 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 guarden la paja, le decís corten y se empiezan a... No, no, corten, para que ustedes paren la acción Eso, corten, paren la acción Cuando digo corten, paren Sale un poco leído, querido, muy, muy leído ¿Por qué no ablandás el muñeco un poco más? Pero pará, coche, Loshi, ¿qué me decís a mí? Vos tenés el muñeco blando, cara de droopy Que te cuenteo el orto, Balastro, ¿qué decís? ¿Qué me venís a acusar? No es fácil, negra, no la bajo Es como un circo de un soleil, pero del conurbano Yo no puedo con esta circo Es muy difícil lo que están haciendo Es mucho... es tremendo ¿Por qué te metés en otras cosas? Y vos lo que sabés es cortar el pelo y teñir ¿Qué pasa, boldo? Que no nos alcanza tampoco ahora con eso No nos alcanza con eso ahora Es temporada baja en verano En verano transpira, el negro transpira Y lo sabés, el pelo le crece, le crece, le crece Pero no se quiere cortar Perdóname, ¿y las motos no van más en ese moto? Sí, están viniendo en moto, negra Pero no me alcanza Yo quiero sacarlos de la calle también Yo quiero hacer un trabajo con el menor mando Yo quiero sacarlos con el menor mando Yo quiero sacarlos con el menor mando Pero quiero sacarlos a la gente de la calle Pero capaz... porque yo llora ¿Por qué me... Te voy a decir algo No me alcanza Yo no puedo gritar mucho Ya es un negro más, se sensibiliza Estás... Estás muy sensible Muy Es que gritas mucho No escuchás Es otro negro Es un negro más El tema de retorno Ya ves que te vamos a dar el premio al negro de la semana ¿A mí? Sí, porque es increíble Me parece que vos no querés laburar Vos querés los planes, nada más Negra, yo trabajo más que nunca, negra Yo estudié con Reina Rich Comedia Musical y Teatro con Dora Vare No me digas a mí que no quiero Yo estoy dejando mi vida, negro Sí, bueno, pero no va nadie el lugar La otra pelotuda me dice La que me dijo Argoyuda me dijo que Uy, abajo Uy, abajo Abajo Esto de verdad es un mulacro Se te pudrió todo ¿Simulacro o verdad? No, es verdad, es verdad Ah, de una De una Pero que lo tomás igual que... Y se sorprenden ya No te sorprendes Sí Es muy fuerte Es muy difícil Gracias, Boldo Qué difícil El conurbano está difícil, eh Ojo Oh